Bueno, la verdad que salió por unos padres de la escuelita nuestra de hacer una carrera para juntar algo de fondos para algún viaje a fin de año porque año pasado viajamos y se nos complicó bastante así que tuvimos que vender cosas, así que bueno, capaz que una carrera nos iba a ayudar así que salió de ellos y bueno, salió, preguntamos a la dirección de deporte nos dio en el OK y acá también, así que salió esta carrera de otoño van a correr 10 kilómetros y 5, para los que están comenzando así que va a ser divertido porque se va a sumar más gente si hay 5 así que bueno, hicimos dos categorías por eso largan de la pista, agarran una vuelta, agarran por Mitre, Centenario, Irigoyen López y Planes, Michael Jones, Mitre y vuelven a la pista una vuelta los que hacen 5 kilómetros es una vuelta y los que hacen 10 son dos vueltas al circuito la de 5 kilómetros sale 100 pesos y la de 10 kilómetros 150 ¿los menores es gratis? los menores sí, arrancan a las 11 de la mañana los menores, es gratis a partir de 4 años hasta 16 años ¿a qué hora largarían los mayores? a las 3 de la tarde ¿hay servicio de buffet para juntar una alternativa? para juntar plata sí, eso también sale de la escuelita, vamos a juntar para hacer un buffet así que también va a haber un sorteo, así que vamos a estar viendo numeritos y bueno, todo sea para juntar plata y para que también aparte de sacando el tema de la plata para que haya carreras y para que incentiva a los chicos y bueno, meter una carrera de otoño, primavera y verano porque vamos a hacer una copa challenger también para los grandes así que bueno, implementando estas cosas que nunca habíamos hecho medalla para todos y trofeos para los 3 primeros de cada categoría la idea es que se use la pista que antes, hace muchos años, había carreras que se largaban de acá después se perdió así que bueno, por lo menos poner una fecha cada 3 meses está bueno nos pueden escribir en el afiche que dejamos nos pueden escribir ahí, dejamos unos números y si no, pueden pasar por acá por la pista o al Facebook de Flor Tomás, Gustavo García, Jorge Ruiz que están inscribiendo, también Silvio Díaz